Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien, y tenemos acá Black Panther, Wakanda Forever, he estado esperando un poco los datos, disculpen la demora con estos números, pero quería ver, para tener un poco más claro por donde venían, digamos, estos números, estos números que han tardado bastante, la idea es mostrarles un poco todos los, tanto lo que es, digamos, la taquilla americana, que es con lo que vamos a empezar, como la taquilla internacional, la, digamos, doméstica americana, la tenemos en 303 millones y medio, y la internacional ya se está separando, no funcionó tan bien, 258 millones, logrando un total de 561.729 millones, 562 millones, con lo cual, no es una mala recaudación, esta película costó 200 millones, o sea, está casi triplicando, con lo cual, es ganancia. A ver, cuál sería, digamos, la proyección para esto, que va a ser con lo que vamos a terminar el video, pero quiero que ya vean que en dos semanas, esto es lo que ha ganado, esta es la curva, que ya les había traído, se la traje también para Blacadam, en donde ven de que, domésticamente, marca esto solamente, y esto es el underperformance, que se dice, o sea, está rindiendo por debajo de la media, la media es toda esta área, en beige, y se ha empezado a alejar, ¿no? Pueden ver de que se mantuvo, hasta el noviembre 17, se mantuvo, y luego empezó a separarse esta media, no distinto a Blacadam, que Blacadam se mantuvo por debajo, pero levemente, y a veces logró entrar en el área normal, el efecto Dwayne Johnson. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos de números, no? Los últimos, sobre todo. Bueno, esto te muestra un poco de viernes a viernes, ¿no? De viernes a viernes pasó de 181, domésticamente a 287, con lo cual perdí un 63% de la recaudación. Recuerden que hay algún que otro número agregado, pero es bastante. Y bueno, viendo un poco, ¿no? Estoy viendo de que a nivel doméstico separaron lo que fue, digamos, el preestreno a 28 millones, lo cual me parece bien, porque en teoría estos 84 millones fue solamente del viernes del estreno, va, del día del estreno. Pero bueno, vemos caídas grandes en estos últimos números, ¿no? Acá tenemos viernes 18, 79% de caída. Sábado 19, 49% de caída. No está tan mal, eso, una caída en comparación, digamos, al sábado anterior, no está tan mal, pero es una caída del 49%, se mantiene la media. Pero luego tenemos una caída del segundo por ciento al domingo, ¿no? Un 31% en relación al día anterior, pero que está dentro de una media, 35% más o menos, todo lo que sea por debajo por lo general es bueno, pero, claro, comparando con el día anterior tenemos un 52%. O sea que tenemos que en este fin de semana perdió el viernes un 79% de recaudación, el sábado un 49% y el domingo un 52%, ¿no? El lunes un 64%, lo cual entra dentro de la media, es un 65%, está dentro de la media, pero, claro, es un 37% en comparación al lunes anterior, el lunes de la semana anterior, lo cual de por sí no necesariamente es tan malo. Y una recuperación de un 36% que en comparación al martes anterior, estos son números del martes, bueno, también es una caída que no es tan grande realmente, que son números que me sorprendieron realmente, como aguantó, ¿no? Acá tenemos un poco lo que es a nivel doméstico, ¿no? Si vamos internacionalmente, bueno, internacionalmente tenemos 27 millones en el Reino Unido, 23 millones en México, México es uno de los países que más aporta para Disney, tenemos a Francia con 21, tenemos a Brasil con 14, Brasil se ha instalado en 14 millones, está apareciendo fuerte últimamente, Corea del Sur un 13 millones, tenemos a Australia con 12, Alemania con 10, 11 casi podríamos decir, Indonesia con 10, India con 9 millones e Italia con 6 millones. Cosas extrañas, me resulta extraño todas estas recaudaciones de 27, ¿no? United Kingdom por lo general estaba entre 14 y 16, como ha puesto dinero para esta película, no me lleva la atención, bastante, ¿no? Argentina, me estaban preguntando, metió un millón y medio para Black Panther. Acá tiene un poco la distribución, no me voy a gastar mucho con los números, quería ver si Uruguay no aparece, gracias a Dios, que debe ser despreciable totalmente. Tailandia metió 3 millones, me llama la atención, Taiwán 3 millones más, España 2 millones, yo pensé que España iba a meter más, en España no pegó, no pegó, pero para nada, ¿no? Y bueno, en base a todo esto, ¿no? ¿Cuál sería la penca o dónde vendría, al menos mi estimación? Esta película creo que el rango que debería llegar sería entre 850 y 1000 millones. Creo que esto tiene grandes chances de que se va a desfondar ahora en esta tercera semana. Tenemos que ver el tercer fin de semana. Pero me da la impresión que esta película va a estar ahí, entre 850 y 900, capaz. 850 serían 200 millones más. Vamos a ponerle 850, voy a jugármela un poco. Creo que podría llegar a 900 millones. Pero vamos a ponerle 850 a 1000 millones. Ese sería un poco el rango que supongo, si lo supera, bueno, la verdad que me sorprendería. Pero creo que va a andar por ese rango, 850 y 1000 millones. Seguramente supere los 850, viendo un poco cómo se ha venido moviendo. Serían 300, serían... Sí, podría ser, podría ser. Podría ser que llegara 900. Pero vamos a dejarlo ahí. 850 y 1000 millones para, digamos, cuando cierre. Ese sería el rango en donde creo que podría llegar a entrar. Y una película que tenía un comportamiento extraño, mínimamente. Sobre todo me sorprende el tema de... El apoyo que tuvo. Sobre todo este IP. Es un IP que no es muy popular. Es un proyecto que tampoco genera o tampoco se habla mucho. Y me sorprende, realmente me sorprende. De hecho se habló más de Thor Amor y Trueno o Doctor Strange que esta producción. Y esta producción está teniendo un comportamiento que me da la impresión que es... Capaz que es solamente percepción mía. Pero me da la impresión de que se está comportando mejor que Doctor Strange. Y es extraño. Inclusive Doctor Strange, que lo considero un evento en sí. Pero bueno, me gustaría saber ustedes que opinan de todo esto. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.